La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó tres bienes que pertenecerían al ex congresista Manuel Antonio Caravilla Cuellar, avaluados en más de 2 mil millones de pesos. Los inmuebles, ubicados en Bogotá, estaban a nombre de la compañera permanente del ex parlamentario, quien los habría adquirido con dineros producto de actividades de corrupción ejercidas durante el tiempo en que se desempeñó como representante a la Cámara por el Departamento del Amazonas. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a Caravilla Cuellar a 14 años y 7 meses de prisión en noviembre del 2017 y lo declaró responsable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión. En el fallo se señala que el ex congresista estuvo comprometido en varios nombramientos irregulares y otras actuaciones ilícitas con el personal que conformó su unidad de trabajo legislativo. El alto tribunal indicó además que el ex representante solicitó indebidamente a sus subalternos el pago de obligaciones propias como el arreglo de su vehículo y la financiación de los gastos de campañas políticas en las elecciones locales en el 2007 en el Amazonas. La Fiscalía habla con resultados.